You know that I be sexy Okay, aquí estamos en el despedote El número uno, oficialmente Según la más reciente encuesta de Arby Tron Verano, llevó ayer la encuesta Pela asquerosa, definitivamente Señoras y señores, me acaban de decir que Raúl Alarcúz acaba de llamar a Daco Increíblemente Que le están haciendo un racket En un programa mañanero de esta emisora Digo, esta compañía Esta emisora no Ay, bendito No pateen al circo Bendito, ahora digo yo Se cambió el refrán ahora Ya no es el caído Ahora no pateen el circo El nuevo caído En la radio Óyeme, número uno en personas Lo que es 12, 24 años 18, 24 años 18, 34 años 18, 34 hombres 18, 34 mujeres Todo Puerto Rico O sea, escuchando el despedote El nuevo número uno en toda la isla Aunque ya estábamos Número uno en En las tablas más juveniles Pero ahora Obviamente estamos en las tablas Más importantes Las más vendibles ¿No? Las que Obviamente Las que importan Las que el cliente ¿Verdad? Ponen el dinero Para pautar Esos anuncios Así que Ya usted sabe Que si usted estudia Mercadeo, publicidad O trabaja en una agencia De publicidad Donde usted tiene que pautar Es en el despedote ¿Ok? Así que sencillamente Eso es lo que hay Eso es lo que hay El número uno en todo Puerto Rico Van a tener que poner la oración Una vez por hora Se lo estoy diciendo Te lo dije yo ayer Ponte una oración Una vez por hora Papi Porque es la única manera O revive el tiburón No hay más nada No hay más nada O revive el tiburón O una oración una vez por hora Si no No tienes break Papi Te tenemos acorralado Tú sabes Desde la consola Donde los botones No sirven Papá ¿Ok? Así que eso es lo que hay Aquí no estamos vacilando No estamos jugando Papá Bueno no Felicidades a ellos también Porque lograron En las tablas de más adultos La gente más adulta ¿No? Creo que 54-69 Lograron la posición Número 3 Provence Sánchez La que ya no hay también Pero no importa Así que eso es lo que hay Ya lo saben El nuevo refrán es No pateen al circo ¿Ok? Así que se llama ahora el refrán Ya se cambió el Porque todo el mundo decía El caído Nadie sabe quién es el caído Ya sabemos quién es el caído Así que eso es lo que hay Hasta que no me felicites Por Twitter Como me dijiste Que me ibas a felicitar No te voy a dejar quieto ¿Ok? Ay, ay, ay Dímelo Omar ¿Todo bien Omarcito? ¿Tranquilo? Aquí súper contento Estamos pompeados Y celebrando Esto parecía Yo me sentí Cuando llegué aquí Esto parecía El super show de Marcano Claro, claro Mano de unos confeti La empresa se votó Una cosa increíble Y lo que más que me gustó Fue cuando llegamos Cuando llegamos El cruzacalle Que había al frente Increíble Con el que decía De felicidades El nuevo número uno De Puerto Rico Todas las edades Están ranqueados Está brutal De verdad Que tú sabes Eso es lo que Oye, me dijeron Que llamaron ya de Miami Y todo Para quitar la oficina De esta gente Y todo Que quieren pegar La de nosotros Pero para agrandar La de nosotros Básicamente Y darle un cubículo Dale un cubículo Un cubículo Por favor Para ¿Sí de quién es ese cubículo? Sí, el del pelo blanco Ay, no se pongan A decirle Mira, mira Que es verdad Que te van a quitar La oficina Para darte un cubículo No se pongan A decirle eso En Twitter No se pongan Oye, dejen eso Dejen eso Que eso no es vacilón Eso es una realidad Una realidad Los bullies Ya tú sabes de la radio Los bullies Hablando del bully mayor El bully mayor está Oye, para que ustedes vean Lo pegado De este programa O sea Yo en estos días He llegado tarde Varias veces, ¿no? Este Incluso hasta Me he ausentado Por situaciones personales Pero Billy Siempre diga 6, 5, 6, 7 Para que usted vea Que realmente El programa está tan pegado Que la gente hasta le gusta Que a Billy llegue tarde Sí, sí O sea Ni siquiera tenemos promoción Llegamos tarde Nos vamos temprano O sea Es increíble, hermano Como este programa Está tan pegado Porque ¿sabes lo que pasa? Que este programa Es como las relaciones Nosotros nos hacemos Dificilitos Es como cuando Si tú eres una chica Y te haces la difícil Pues el tipo te busca Y si es al revés Lo mismo, ¿no? Este, pues así Nosotros somos dificilitos Entonces la gente le gusta A ti te gusta eso A ti te gusta eso Pero lo importante es que Óyeme Lo importante es que Te vas a enterar A ver un montón de cosas Como siempre aquí en el de pelote Tránsito Vas a tener Los deportes Vas a tener Hoy viene Házmelo con la boca Idol Eso va a estar brutal Porque hoy ponemos A la gente A hacer imitaciones De sonidos Que ellos sepan hacer De algún famoso Y los jueces de Idol Son los que te catalogan ¿Verdad? Los que te evalúan Así que eso va a ser A las 7 de la mañana Pendiente Hablando de Idol Hoy viene para acá El eliminado de Idol Ayer se eliminó El muchacho este El que se parece Al de Él se parece Al que tiene El colmado de los Simpsons ¿No lo viste, Omar? ¿Cómo es que se llama El colmado de los Simpsons? Siempre ha pegado un tiro Que lo asaltan Bendito Oye, mi igualito Mírenlo bien Mírenlo bien Increíble Viene para acá hoy Este El muchacho ¿Cómo es que se llama? No sé No me acuerdo el nombre de él Si alguien me puede escribir Por Twitter Ahora mismo Twitter.com Slash Rocky de Kit Que me escriba ¿Cómo es que se llama? Yo sé algunos nombres Yo sé que está Ese no era Joseph ¿No? No, no, no Está Joseph Está Jafet Está Este Cristian Se me olvidó El nombre del muchacho Este Déjame ver La gente está diciendo No pateen Ah, bendito No se pongan a cambiar el refrán Ahora, bendito No se pongan No se pongan Y mira que eso Eso afecta Eso afecta Bueno, el muchacho El de los Simpsons Se llama Apu Apu Ese es el que atiende La Tiene un parecido La tiendita No es que se pare Es que Él es una mezcla De Apu Con Tito el Bambino Si lo miras bien El que se eliminó Ayer en Airo Pero ¿Quién es? Dígame el nombre Adrián Luis Adrián Gracias ahí a A Morella Yordana Oye, qué linda esa nena En esa edad de mitad Te queda bien chula De Caracas, Venezuela Dice ahí Ya lo que era Óyeme, la cosa es Este La cosa es que viene Este hombre para acá Óyeme, es increíble ¿Verdad? ¿Verdad, Billy? Que el muchacho Que se eliminó de Airo Tiene un parecido Apu con Tito el Bambino Luis Adrián Sigue como El de los Simpsons Que atiende el colmado Tiene el color de Apu Con el aspecto De Tito el Bambino Era uno de los favoritos Bien bueno Bien chocante Ahorita vamos a hablar Más de eso De qué pasó Yo estoy loco Que elimine a J.D. Mar Porque quiero que venga para acá Aunque tiene 18 años Pero yo le puedo tirar Un maíz Cremita de maíz No maíz Ful Cremita de maíz Porque es una inversión No Es una inversión Uno le tira la cremita de maíz Y de aquí a par de años Uno puede tirar la mazorca ¿Entiendes? Buenos días ganadores Ah buenos días winner Buenos días Oye No nos ganan ni por internet Ni por internet nos ganan Oye Oye Ni por internet Oye Tenemos hasta Explícalo del internet Que no tiene que ver con arbitrón Llegó el bully mayor Explícalo tú Yo no me acuerdo Bueno que Rocky me dice Que en Tuning Es una de las estaciones Que más se sintoniza en el mundo No en Wonder Radio En Wonder Radio En Wonder Radio Sí sí Reggaeton 94 El des pelote Es la emisora número 3 En el mundo Y número 1 En Puerto Rico Y no solo eso Cuando fuimos a hacer nuestra presentación A nuestro jefe amado Raúl Alarcón En el Ritz Carlton Yo recuerdo que Que cuando le presentaron Las páginas de internet La plataforma más importante De SBS Puerto Rico Es Reggaeton 94 Con más views Más oyentes Que la escuchan Más gente que entra Oíste Más clics O sea Es una cosa Es una pela Para que nosotros No roncamos tanto Roncamos Los días que queremos El bullying Tú sabes Así que No pateen al circo Bueno Eso es lo que Oye Nunca dijeron nada Dijeron hoy Somos número 1 No dijeron ni una tabla Siempre en las tablas Yo lo reté Léete una tablita O Yo le dije El truco del éxito El truco del éxito es O tiras el tiburón de nuevo O una oración Una vez por hora Y ya está Mira Y ya está Oye Yo pensé Rosa la sabrosa El comeback de Rosa la sabrosa No sea público espectacular No sea público Cuando sucedió Para que el público entienda ¿Sabes lo que pasó ahí? Nosotros tenemos unos parciales Cada mes Como en la televisión Y salimos En un mes Número 1 En esa categoría Que dijo Rocky Y todos dijeron No Eso es porque El verano cambia La gente Vacaciones Cuando salió El segundo mes Otra vez idéntico Se quedaron callados Todo el mundo La competencia Todo el mundo callado Y ahora Que es el tercer mes consecutivo Que es el que conforma Completo Tres meses De evaluación De Arbitron Pues nos da Esa posición Que para nosotros El ser número 1 En teams En 12 a 24 años En jóvenes De 18 a 34 De 12 a 18 De 18 a 30 Entonces Las categorías Más importantes Que dijo Rocky Las de 18 a 34 Globales Las de 18 a 34 Hombres Y mujeres Y la de 18 a 34 Mujeres Número 1 en mujeres Número 1 en hombres Y número 1 en personas Que es hombres y mujeres juntas Demuestra que Nos están escuchando Personas que antes Pero sobre todo mujeres Que antes escuchaban Estaciones de balada O estaciones de De otro tipo de música Y que durante la mañana Le gustan los temas Que estamos tocando aquí Eso es así Así que gracias por escucharnos Como todas las mañanas Y la cuestión es La cuestión es La cuestión es ¿Qué? ¿Cuál es el cubículo? ¿De quién es ese cubículo? El que está ahí en el pasillo Ya 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 Te apesta el cubículo Te apesta el cubículo Óyeme Fortuño dijo que iba a bajar La luz De 15 a 20% La factura de luz Increíble Pero sería 15% En este año Bueno Y luego Se iba a tardar Se iba a tardar El par de meses Y el 20% Viene después Ya para el año que viene Estaría en vigor El 20% Eso fue la noticia Son dos etapas Son dos etapas Primero 15 Y después 20 Llega hasta 20 ¿Cuándo se va a empezar A reflejar eso? eso es en los próximos meses porque la manera que lo estructuraron, hay siempre los opositores que dicen que llegar hasta el 20 ahora significa que lo van a restaurar a como estaba originalmente antes de que le inflaran el precio abusivamente la otra cara de la moneda, es que como estaba antes de que se pusieran a ponerlo tan caro pero como quiera un alivio de 20% es bueno demasiado bueno eso es lo que hay, mientras tanto tú sabes que había rumores de divorcio y toda esa cosa de Demi Moore y incluso ayer salió que Demi Moore y Alston Kasher como que están bregándolo del divorcio pero ayer salió otra noticia que me tiene confundido que aparentemente parece que están tratando de como que arreglar toda la situación y que los vieron y todos ¿qué medio de comunicación fue el que lo dijo? porque lo tienen bien seteado o sea, lo que es People Raider Online TMC este todo eso las revistas esto fue Radar Online pues Radar Online es una de las si no es la fuente principal ahora mismo del chisme de Parándula en Estados Unidos si no es el uno es el dos porque están a las patas ahí con TMC Radar Online es de mucha tendibilidad lo que dice aquí según publica el sitio Radar Online.com este fin de semana la pareja fue captada junta por primera vez en tres meses aunque no son judíos los actores aprovecharon el young y poor la fecha más sagrada en el judaísmo para tener un acercamiento o sea que Radar Online aparentemente los captó y los vieron juntos después de tres meses de estar separados o sea que todo indica que pues están como que tratando de arreglar la cosa yo creo que sí yo creo que sí porque si no no se daba eso porque oye oye la noche que él le estaba pegando cuernos allá en San Diego en la discoteca Flux era digo en San Diego Fever o en Las Vegas ahora no me acuerdo era la noche del aniversario de bodas de ellos que estaban separados o sea que si ellos lograron saltar el aniversario el que se unan en una en una en una ceremonia religiosa judía yo creo que es un buen comienzo ahora la pregunta que las mujeres que están escuchando este programa se harán si ustedes fueran Demi Moore y tuviesen la edad Demi Moore y Ashton la edad que tienen ustedes perdonarían a Ashton por lo que supuestamente hizo según las revistas no es solamente ese cuernito del día del aniversario es que era un patrón de muchas mujeres que él estaba haciéndole infiel a Demi Moore inclusive en la revista creo que es en People de esta semana o US Magazine está el reportaje que habla de de varias mujeres y ya de detalle aunque no dice nombre así que vamos a ver si ustedes lo perdonarían si o no eso es así así que eso es lo que es vamos a ver póngase a pensarlo póngase a pensarlo eso realmente la otra noticia importante Rocky que Emilio va a traer todos los detalles es la cancelación de las primeras dos semanas de juego de la NBA y la huelga va para largo que feo está eso está bien trancado pero si tú te pones a ver los detalles que los va a enumerar Emilio dentro de un rato antes de las 7 para salvar esa situación está bien pero que bien difícil yo no lo veo de verdad te lo digo sinceramente está fea la cosa con eso vayan buscando videotape viejos ahí de otros juegos de otros años porque yo no veo arreglo hace falta alguien que venga con con un positivismo brutal a darnos esperanza pero yo no lo veo bueno y Santini está esperando ya radicó y espera por retador parece que no aparece un retador para Santini un retador en el PNP en el popular en el partido popular Santini Santini por eso pero como Santini un retador es que el partido popular tiene todavía tiempo si por eso pero que todavía oye todavía nadie ha anunciado candidatura para la alcaldía de San Juan nadie quiere postularse para San Juan nadie quiere postularse para San Juan increíble contra Santini está ahí ya se radicó pero nadie quiere retarlo nadie quiere retarlo lo que pasa es que mucha gente dice que enfrentarse a un líder fuerte en la ciudad de San Juan es quemarse sin embargo sin embargo la ciudad de San Juan sirve de escalón para la gobernación le sirvió a Hernán Padilla aunque no salió le sirvió a Romero Barceló y si salió le sirvió a Sila también o sea que todo depende de contra quien está enfrente y tal parece que los grandes del partido popular que tienen acceso a las encuestas internas ven lo sólido que está Santini y dicen no para allá yo no me voy a tirar yo pondría como que a Peter Hans lo pongo ahí una cara reconocida que sabemos que no va a ganar pero está ahí hay que poner a alguien quien puede ser ese candidato ese retador realmente porque óyeme el que sea el retador va a ser la burla todo el mundo va a decir vas a perder por eso es que yo Rocky por eso es que yo no creo los políticos porque yo no creo los políticos porque porque estas son las oportunidades que tiene cualquier político importante del partido popular que tenga deseos de servicio público de verdad dice bueno como yo no voy a vivir de esto yo voy a hacer el sacrificio siendo un candidato bueno a tratar de lo que se llama en programación de radio y televisión contra programar claro yo voy a restarle votos a ese líder fuerte para ayudar al gobernador yo creo yo sé quién se va a tirar yo sé quién se va a tirar y lo presiento yo creo que es el gordo bello de Idol porque tú sabes que él dijo él dijo aquí él dijo aquí en serio él dijo aquí que él este que no tenía trabajo porque dejó el trabajo que tenía en el banco First Bank creo que era este para hacer Idol y se quedó sin trabajo yo creo que él va a asumir esa posición de postularse por el partido popular democrático para la alcaldía de San Juan incluso en la página 31 del vocero el tipo ya está usando las camisas que usaba tía para que vean mira y está listo para tomar acción en la plaza voy a tuitear la foto en twitter.com slash rocky the kid en exclusiva le voy a tirar el hombre que se está roborando que podría ir a la alcaldía de San Juan el gordo bello de Airo anoche se trepó a la tarima un momento nada más durante un break comercial y la ovación del público siempre es muy querido es bien querido es bien querido vino Bully Rocky hoy ¿quién te tiró ahí? no tú ah ok dos pulitas ¿cómo le vas a decir que tiene la camisa de Eduardo Batia? de Eduardo Batia y voy a tuitearlo ahora en twitter.com slash Rocky the Kid para que usted vea dígame que el gordo bello el gordo bello no tiene aspecto de candidato a la alcaldía de San Juan o sea es que no sabemos su partido a lo mejor es independentista o es PNP bueno sabrá Dios pero por lo menos esa camisa roja es batiosa este batiosa batiosa este ay 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 bueno vamos a ver lo que hay lo que hay hoy es que viene Chino y Nacho vienen para acá para los estudios hoy que bueno prácticamente tenemos Idol Puerto Rico hoy porque si a las 8 tenemos a Luis Adrián que fue eliminado que fue eliminado y tenemos a las 7 tenemos el házmelo con la boca Idol eso es así también vienen para acá vienen el GPS de los famosos también hoy en el Despelote de Reggaeton 94 hay guía con el gaming viene Emilio con los deportes viene el tránsito este próximo próximo ¿qué? el segmento que hicimos la semana pasada que lo estrenamos y se nos olvidó que lo estrenamos porque este programa es así por eso somos número uno ¿votamos las sesiones nuevas? las votamos las inventamos y se nos olvidan es una cosa nosotros le hacemos presentación para que usted sepa un truco que nosotros tenemos le hacemos su presentación a las secciones para que no se nos olvide que las inventamos la sección de Pequeños Hijuelas viene hoy eso es en breve en breve donde los niños cantan canciones que parecen de adultos pero ellos las están cantando bien brutal esa está buena para que los niños canten ahora mismo esto va a ser en breve los Pequeños Hijuelas así que si tu niño o tu niña va de camino a la escuela y canta alguna canción de adultos de adultos en breve nos puede llamar al 6229470 o libre de cargos el 1-866-6229470 ya tú sabes para que salga aquí en el programa número uno felicidades winner ya tú sabes champion reggaeton reggaeton no es cuatro reggaeton reggaeton